Bueno, yo soy Naty Botero, cantante colombiana, llevo ya casi 10 años trabajando en la música, además de, soy directora de videos y próximamente de una película, tengo dos discos y ahora voy a lanzar mi tercer disco y por eso encuentro muy, muy, demasiado práctico y demasiado interesante venir aquí al BOM, al mercado, digamos, para los músicos independientes de Colombia, de Bogotá, aquí en la Cámara de Comercio porque me parece que es un lugar para encontrar muy buenas alianzas, para encontrarse además con la gente del medio, para saber qué está pasando, qué están haciendo todos los otros grupos independientes, para encontrarse con marcas, en este momento estamos buscando un patrocinio para la gira, Coraje, que va a ser la gira que representa mi próximo álbum, que además empieza en febrero, estamos buscando todas las alianzas posibles ya que tú sabes que ahora las marcas son como las nuevas disqueras y nos ha ido muy bien, hoy hemos tenido citas con Blackberry y con una marca de tenis muy, muy linda, Tiger, entonces pues la verdad es que me pareció muy interesante para mí, para mi equipo, para Juanito, que es con el que yo trabajo, poder venir acá, conocer la gente y que se interesen por uno, por el proyecto que uno tiene, mostrarles el disco totalmente inédito y a ver si se meten en esta gira y en este proyecto y podemos encontrar patrocinios, alianzas, dinero, apoyo de cualquier ende para poder sacar este disco y que sea un hit por lo menos en la gente que lo escuche, que le encante y que tenga bastante difusión como independiente. Bueno, yo no he estado en tantas ruedas de negocios, la verdad hasta ahora soy un artista que cogió las rendas de su carrera, soy una artista independiente, mi disco primero fue como la prueba de hacerlo sola porque venía de una disquera Sony Music con mi primer disco y esta es digamos la primera gira donde ya vengo a presentar un proyecto como mi disco, como mi tercer disco que pues me ha tomado dos años en construir, que lo he hecho totalmente yo solo, entonces para mí es muy importante como saber que existen estas cosas, ahorita vamos a ir también a Circular, que es en Medellín, los primeros días de noviembre ya tenemos allá algunas citas también, pero pues lo que me gusta es que esto es en Bogotá, que es la ciudad donde vivo, me gusta mucho encontrarme con gente ahí en los corredores que no la puedo encontrar porque no están en ese modo de trabajo, sino uno siempre se lo encuentra en la rumba y es otro cuento, aquí es mucho más serio, aquí uno va directo, bueno cuando hacemos una cita, si uno no tiene la cita agendada uno la puede sacar aparte después y por eso me gusta que sea en Bogotá porque pues yo vivo acá, entonces pues no tendría, si es en Medellín es muy difícil después hacer la cita con la persona, pero en Bogotá me queda mucho más fácil porque después puedo hacer la cita yo en mi tiempo libre. Bueno pues todos sabemos que ahora las marcas son como las disqueras de los artistas independientes, estoy buscando más que todo una alianza 360 como dicen en la publicidad, una alianza en donde no solamente sea imagen sino también sea como que entre en mi vida esta marca y yo entre en la de la marca para representarlos completamente, estoy buscando apoyo para la gira, estoy buscando que hagamos alianzas en términos de distribución, de contenido exclusivo para la marca, más que todo un apoyo, un apoyo de lo que sería una disquera.